Rosario Moedano comparte la primera imagen con su padre Amador Moedano en el hospital. Amador Moedano evoluciona favorablemente de la hemorragia que sufrió en la madrugada del viernes. Que Rosario Moedano haya compartido una imagen de ella y su padre en el hospital es el mejor síntoma de que Amador Moedano evoluciona favorablemente. Rosario llegó a Jerez ayer sábado por la tarde junto a su hermano pequeño, Amador J.R., y ha pasado la noche en el hospital junto a su padre, ya que solo se puede quedar una persona acompañando al paciente. Amador Moedano se encuentra hospitalizado en la planta tercera donde están ingresados los enfermos del aparato digestivo, del hospital de Jerez, después de que fuera ingresado de urgencias en la madrugada del viernes. Rosario ha compartido en su cuenta de Twitter una tierna imagen de ellos dos. Se trata de una emotiva foto de sus dos manos que expresa que, aunque vivan en la distancia, ella en Madrid y el en Chipiona, nunca va a dejar de estar a su lado. Los cuatro hijos de Amador Moedano y Rosa Benito, los gemelos Fernando y Rosario, Salvador y Amador J.R., son muy familiares y se reúnen muy a menudo. Lógicamente, a su padre lo ven menos, al vivir lejos, pero ante un problema de salud como el que ha llevado a Amador al hospital, no existen las distancias. Amador Moedano se llevó un buen susto en la tarde-noche del jueves. Tras un duro enfrentamiento con María Patiño en Sálvame, Amador empezó a encontrarse mal y llamó a su exnovia Jaqueline. Esta decidió llevarlo a urgencias y llamó a Gloria Moedano, y esta, a su vez, llamó a sus sobrinos para comunicarles la noticia. Tras horas de pruebas médicas y análisis, se le diagnosticó una hemorragia digestiva y una fuerte anemia. José Antonio, marido de Gloria Moedano, explicó que su cuñado está evolucionando bien de lo que en principio tenía, una anemia bastante grande. De seguir evolucionando favorablemente, Amador recibirá el alta hospitalaria en breve. Eso sí, deberá aprender a cuidarse, sobre todo, en lo que se refiere a la alimentación para que estos problemas digestivos no vuelvan a aparecer.